¡Suscríbete al canal! 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 Por tanto, juntos digamos, bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Familia humanizados, servidores, amigos, familias, vamos también a reconocer delante nuestro Señor de que somos pecadores y de que necesitamos de la gran misericordia de Él, porque sabemos que todos los días fallamos, todos los días pecamos. Esta mañana hacía mi examen de conciencia delante del Señor al pasar todos estos años impresionante, pues estaba en retiros espirituales y me quise dar ese regalo delante del Señor, aislándome de toda clase de ruido, de mensajes, que a continuación ahoritica los voy a leer cuando terminemos este santo rosario. Pero también, como les digo, tuve la oportunidad de examinar mi vida personal delante de Dios al que Él todo lo sabe. Y por ello, te invito también a reconocer tu pecado, mi pecado delante de Dios, diciendo con humildad, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Digitamos, Amén. Amén. Familias, pidamos a nuestro Señor que con su sangre preciosa selle toda potestad destructora aquí en la tierra. Con la sangre de Cristo queremos sellar todo nuestro pasado, presente y futuro. Con la sangre de Cristo queremos sellar una vez más todo lo que compete a este encuentro. Pero también quiero pedirle a nuestro Señor que con su sangre preciosa selle la tecnología que estamos utilizando precisamente en este santo rosario familiar. Pero que también con su sangre preciosa selle todo lo que compete al oxígeno que estamos respirando, a las luces, allí de igual manera la tecnología que ustedes utilizan en casa. Pidámosle a nuestro Señor que con su sangre preciosa selle todo lo que compete a este encuentro espiritual, a este santo rosario espiritual ofrecido al corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Por tanto, todos juntos clamemos esa ayuda divina a nuestra Madre Celestial. Vamos una vez más a obtener la gran bendición de unirnos también a todos los hermanos que a nivel mundial están orando este santo rosario. Perfecto. Estaba preguntándome si teníamos audio y gracias a Dios sí lo tenemos. Por tanto, vamos a pedirle a nuestro Señor que con su sangre preciosa también selle a mi madre que me trajo en compañía precisamente con mi hermana María Cecila que le envió un cordial saludo allí en los Estados Unidos. También a ella, junto con este pecador, nos sellamos con la sangre de Cristo como a cada una de mis hermanas que son de la Junta Directiva, a Margot, a Flora, a Berenice, a Marlene, a Betty y a todos ustedes, amigos servidores, sus familias y todos nuestros amigos que nos acompañan desde Colombia y otros países también los sellamos con la sangre de Cristo. Pidámosle a nuestro Señor que envíe a la Santísima Virgen María que está en espera, que está camino ya en compañía de San José allí al Belén. Vamos a invocar la presencia de San Miguel Arcángel y no olvidemos colocar la ejaculatoria Nadie como Dios. Osa Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, se nos su amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que nos dé sabiduría, entendimiento y discernimiento. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. 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 Amén. Digitamos, Amén. La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Y el peine de plata fina Pero miran como beben los peces en el río Pero miran como beben al ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen lava pañales Y los piel del romero Los pajarillos cantando Y el romero floreciendo Pero miran como beben los peces en el río Pero miran como beben al ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está lavando Con un poco de jabón Se le han picado las manos Manos de mi corazón Pero miran como beben los peces en el río Pero miran como beben al ver a Dios nacido Los misterios que vamos a contemplar hoy en Acción de Gracias Por el cumpleaños de mi hermana y el mío Y en Acción de Gracias a todos ustedes Por acompañarme con sus oraciones Son los misterios precisamente dolorosos Pero hoy quiero cambiar los misterios dolorosos Por los misterios precisamente de gozo Entonces estamos en víspera ya de sábado Y vamos a iniciar con los misterios gozosos Primer misterio gozoso Contemplamos el momento en que el arcángel San Gabriel Viene a anunciarle a la Virgen María Que sería la madre del Hijo de Dios Agradezcamos a Dios familias Por todo lo que nos dio durante este día Esta semana También en medio de las tristezas y preocupaciones Démosle gracias al Señor Le doy gracias a Dios precisamente por la vida de mi hermana María Cecilia Por la vida de este pecador Que estamos cumpliendo años Y de igual manera por la vida de mi madre Que gracias a ella hemos llegado a este mundo A cumplir una misión Una misión que se llama Asociación Humanizados Así que familias Coloquemos nuestras intenciones de acción de gracias Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Inclinamos nuestra cabeza Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Llevada al cielo a todas las almas Especialmente las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Osa Miguel Arcángel Defiéndenos en la pelea Sé nuestro amparo Contra la maldad Y las acechanzas del demonio Reprímele oh Dios Como rendidamente Te lo suplicamos Y tú oh príncipe De la milicia celestial Armado del poder divino Precipita el infierno Satanás Y a todos los espíritus malignos Que para la perdición de las almas Andan por el mundo Amén Digitamos amén El segundo misterio de gozo Contemplamos la visita De la Santísima Virgen María A su prima Santa Isabel Familia humanizados Quiero unirme a todos ustedes Pero vamos a orar por los enfermos Que están en casa Enfermitos que son familiares Los enfermitos que son amigos Los enfermitos que están en hospitales En clínicas O están allí en casa Postrados En las personitas Hermanos nuestros Que están a nivel mundial En las calles No hay nadie Que les pase Un vaso de agua Un medicamento Están indocumentados Pero quiero que nos unamos En oración Por Jonathan Les hemos pedido oración Durante días atrás Ya que en este momento Le están haciendo una cirugía A Jonathan Esa es la voluntad de Dios Todo ello es precisamente Parte de la purificación Para él Como para toda la familia A quienes envío un cordial Y fraternal saludo A la cual vamos a orar Por Jonathan Vamos a colocar ahí Vamos para que no se nos olvide Por Jonathan Por todos los enfermitos También oro También por mi madre Y la mamá humanizada Por su salud Y su bienestar Ahora Quiero compartirles Un milagro Para unirnos En acción de gracias El pasado Martes Que estábamos A 12 de Diciembre Día Nuestra Señora De Guadalupe La familia humanizados En Bogotá La asociación humanizados Precisamente Organizaron Allí Junto con el padre Francisco La noche De humanizados Yo viajé De Bucaramanga Hacia Bogotá Y después De la Eucaristía Había un acto Simbólico En honor A nuestra madre Nuestra Señora De Guadalupe Cuando salimos De la comunidad De las hermanas Pías A la cual Enviamos también Un cordial saludo A todas esas hermanas Que nos reciben Con amor Allí en Bogotá Desde hace 7 años Salimos de la capilla Con las velitas Encendidas Porque era el lucernario A la Virgen Salimos En procesión Ya luego Van a mirar fotos Posiblemente En estos días No me he quedado Tiempo de colocarlas Pero Saliendo Junto con las religiosas Y los servidores Y amigos Que nos acompañaron En noches de humanizados Salimos en procesión A la gruta De la Virgen Allí Dirigí también Ese momento Tan especial Y les decía A las personas Tenemos las luces Encendidas Pidámosle a la Virgen Con fe Porque su corazón Inmaculado Está abierto Hoy Y hay muchas personas Orándole A Nuestra Señora Guadalupana A la Lupita A la Virgen de Guadalupe Y ese es el momento Que nosotros Como familia Humanizados Le pidamos con fe Porque sé Que la Virgen Va a hacer milagros Y que luego Nos compartan Quiero compartirle Con ustedes A pesar de que No logro pues Admirar desde allá El portátil Pero quiero preguntar Si Carolina Gutiérrez Se encuentra aquí Con nosotros Ella es servidora De la Asociación Humanizados Allí en Bogotá La esposa De Alvarito Entonces quiero preguntar Si Carolina Se encuentra por acá Ojalá Si está Le agradezco mucho Si me manda Corazoncitos 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 Para yo alcanzar A ver desde el portátil Fuese tan amable De que si estás Porque no alcanzo A leer Precisamente Yo me alcanzo a ver Pero se agradezco mucho Ah perfecto Si ahí Corazoncitos Gracias Gracias Carito Carito Mientras que yo voy ofreciendo Este Santo Rosario En el Segundo Misterio Compártanos por favor El milagro tan grande Gracias a Dios A la intercesión De la Virgen María Y también A la intercesión Del papito De Carito De Carolina Que en días pasados Días atrás El Señor Lo llamó Ante su presencia Y su papá Que utilizó Algo Muy espiritual Antes de partir Le dijo a Carolina Que él se iba Para el cielo Y que allí No los iba a abandonar Sino que iba a estar Pidiéndole a Dios Así fue El almita De Carolina De su papito El alma de Diego Intercedió Por un gran milagro Ojalá lo puedan leer Por favor Y yo ahorita Al final Trato de De leerlo O de recordar Lo que me compartió Carolina Pero por favor Carito Escríbalo por favor Para leer todo Y vamos a leer Gracias a Dios Por ese milagro Y porque sé Que hay muchos más Que nos van a compartir Más adelante Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Inclinamos nuestra cabeza Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Llevada al cielo A todas las almas Especialmente Las más necesitadas De tu infinita Misericordia Amén Oh San Miguel Arcángel Defiéndenos en la pelea Sé nuestro amparo Contra la maldad Y las acechanzas Del demonio Reprimele oh Dios Como rendidamente Te lo suplicamos Y tu oh príncipe De la milicia celestial Armado del poder divino Precipita al infierno Satanás Y a todos los espíritus Malignos Que para la perdición De las almas Andan por el mundo Amén Digitamos Amén El tercer misterio De gozo Contemplamos El nacimiento Del niño Jesús En el portal De Belén Allí En compañía De María Y de José Familias No sé si de pronto Ya Carito escribió Pero voy a tratarlo De resumirle Con mis palabras El hijo De Carolina Y de Alvarito Tiene Un ejercito Un gran deporte Que es el Hawker Si no estoy mal Así se pronuncia Y es el Hawker Que es el que Juegan con unos patines Con una Cuchilla En la parte de abajo Y a su vez Practican ese deporte Con otros muchachos Por supuesto Y hace unos 15 días Más o menos Unos 10 días Tuvo Un accidente En el deporte Que con esos patines A la cual Digamos Le abrieron Parte de su piernecita Le colocaron Unos puntos Y la herida No era Nada bueno Por tanto Le colocaron Los puntos Tenían que esperar Un proceso Un tiempo Para mirar Como evolucionaba La pierna En fin Por tanto Gracias a Dios Hoy Pero a la Virgen María Y a Carolina Y a Álvaro Que le clamaron Esa misericordia Divina En esa fiesta Tan hermosa A nivel mundial La Virgen La Virgen Les escuchó Y hoy Parte de ese dictamen Médico Es que no hay Ni O sea La piernita Está bien No recuerdo Las palabras técnicas Médicas Por tanto Le damos Gracias a Dios A la Virgen Porque escuchó Los ruegos De esta pareja De esposos Pero mira Carolina Ese día Iba Con fiebre Iba Por supuesto Con tapabocas Iba Enferma Con un dolor Del cuerpo Impresionante Por el malestar Y así fue Y dijo Yo voy a ir Porque ese día Mi papá O sea El papá de Carolina Dieguito Que en paz descanse Cumple años En ese caso De vida Ahora los cumplió Cerca de Dios Y de la Virgen Por tanto Justamente Carolina Fue hasta ya Enfermita Con ese malestar Que la recuerdo Como tenía sus ojos Muy mal Pero le ofreció La gran fiesta De la Virgen De Guadalupe Por tantas peticiones Y entre ella La de su hijo La Virgen Escuchó los ruegos Y cuando hay sacrificio Cuando se carga La cruz con amor Cuando una vez más Queremos que nos escuchen Hay que hacer sacrificios Familia humanizados Que hermoso regalo Para saber De que para llegar Al cielo Necesitamos precisamente Pasar por la cruz Pasar por la cruz Y pasar por la cruz De diferentes tipos De enfermedades Pruebas de la vida Los que tienen O tenemos cáncer Todo ese proceso Dios Los libra Y nos librará Con los procesos De sanación Por ello Pidámosle a la Virgen Que siga intercediendo Junto con El niño Jesús Allí en el Belén Porque esta familia Recibió el regalo Anticipado De la Navidad Su hijo Está sano Y aquí en adelante Continuará Con ese deporte Es un deporte Bastante exigente Como todos Pero de igual manera Un deporte muy delicado Démosle gracias a Dios Porque es bueno Porque es eterna Su misericordia Gracias carito Y el barito Por compartirme Ese testimonio Porque lo dije Que lo iba a compartir Con el permiso de ellos Y así fue Hay que gritarle Al mundo Que Dios está vivo No es un Dios De muertos Es un Dios De vivos Por intercesión De la Virgen María Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Inclinamos nuestra cabeza Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Llevada al cielo A todas las almas Especialmente Las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Oh San Miguel Arcángel Defiéndenos en la pelea Sé nuestro amparo Contra la maldad Y las acechanzas Del demonio Reprímele oh Dios Como rendidamente Te lo suplicamos Y tu oh príncipe De la milicia celestial Armado del poder divino Precipita el infierno Satanás Y a todos los espíritus Malignos Que para la perdición De las almas Andan por el mundo Amén Digitamos Amén El cuarto Misterio De gozo Contemplamos La presentación Del niño Jesús Allí en el templo Vamos a seguir orando Por las necesidades Que hay en el mundo entero Los que están viviendo Las catástrofes De la misma naturaleza Nuestros hermanitos Inmigrantes Que siguen pasando En medio De la selva Del Darién Cerca acá Colombia Unido Precisamente A Panamá Y luego pasan A México Por esos hermanitos Que están pasando En medio De tantas dificultades El río Bravo Pidamos Pidamos a los hermanos Que ya llegaron A los Estados Unidos Que les concedan Un buen trabajo En esta época De Navidad Pidamos También a los que Están en las cárceles Los que están allí Pasando Y viviendo Allí Un proceso Injusto Porque a veces La injusticia No es justa Por los que pagan Una condena Inocentemente Vamos a pedir También Por los que están En este momento En alguna ambulancia Como lo que estamos Escuchando En este momento Que Dios les bendiga Bendiga a los médicos Los paramédicos Las enfermeras Y les den Una segunda oportunidad De vida Sigamos pidiendo También Por nuestros Emocentos desempleados Por todas las personas Que nos han pedido Oración Por un trabajo Pidámosle también A nuestro Señor En este misterio Por las familias Que han perdido Sus seres queridos En este año O quizás En estos tres meses Octubre Noviembre Diciembre Para que Dios Les dé esa fortaleza Ahora que Sienten un vacío Muy grande Al no compartir Con estos seres Queridos La Navidad Pidamos también En este misterio Por todas las personas Con que me han pedido Oración Oran Precisamente Unos con otros Cuando hacemos Oración de intercesión Pero también Por nuestros hermanos Que se encuentran Precisamente Agonizando En este momento Por los que van O vamos a morir En esta noche Si es la voluntad De Dios Pidamos al Señor Por tantas necesidades No Por tanto Sigamos colocando También todos los proyectos Dios te salve Dios te salve María Madre de Dios Dios te salve Santa María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre De Jesús Santa María Santa María Madre de Dios De tu infinita misericordia Amén O San Miguel Arcángel O San Miguel Arcángel Defiéndenos en la pelea Sele su amparo Contra la maldad Y las acechanzas Del demonio Reprímele Oh Dios Como rendidamente Te lo suplicamos Y tú Oh príncipe De la milicia celestial Armado del poder divino Precipita al infierno Satanás Y a todos los espíritus Malignos Que para la perdición De las almas Andan por el mundo Amén Digitamos Amén Los pastores de Belén Vienen a adorar al niño La Virgen y San José Convenciben con cariño Vamos todos a cantar Con amor y alegría Porque acaba de llevar De los cielos se desvía Tukaina, Tukuruma Tukaina, Tukuruma Tukaina, Tukuruma Tukaina, Tukuruma Tukaina, Tukuruma Vienen también Con incienso, vida y oro A ofrendar a Dios su bien Como el más grande tesoro Tukaina, Tukuruma Tukaina, Tukuruma Tukaina, Tukuruma Tukaina, Tukuruma Tukaina, Tukuruma Tukaina, Tukuruma El quinto y último misterio De gozo Contemplamos La pérdida Y hallazgo Del niño Jesús Encontrado Junto con los doctores En el templo Familia humanizados Hoy yo le pedí A nuestro señor Estuve en un retiro Esta mañana Un retiro espiritual En la comunidad Precisamente De San La comunidad De los Los Yola Precisamente De la comunidad De los jesuitas En casa Los Yola Así se llama Y por tanto Allá viene La ambulancia Va bajando Ya con el que subió Va bajando Ya va Lleva su paciente Que Dios le dé Una segunda oportunidad De vida Y estuve Esta mañana En el retiro Y le pedí A nuestro señor Que esta noche Va a ser el rosario Y que yo Lo que le Todo lo que fueran A pedirle En el quinto misterio O en ese santo rosario Que por favor Les escuchara Las súplicas Así que familias En este día De los cumpleaños Junto con mi hermana Sé que nuestro señor Ha abierto su corazón De par en par Y damos con fe Porque todo es posible Para el que tiene fe Vamos A digitar Posiblemente Las intenciones Más Con urgencia Pidámosle al señor A la virgen María Que ruegue Por esas súplicas Porque yo sé Que el señor Una vez más Nos va a escuchar Y en este día Que le hemos pedido Por el cumpleaños Sé que el señor Lo ha pedido Así que crean Crean Digiten Por favor Las intenciones Con mayor urgencia Mientras que escuchamos Este villancico Campana sobre campana Y sobre campana Unas Asómate a la ventana Verás al niño En la cuna Belén Campanas de Belén Que los ángeles toquen Que nuevas ventares Belén, Belén Campanas de Belén Belén Que los ángeles toquen Que nuevas ventares Belén Recogido Belén Belén Que los ángeles toquen Que nuevas ventares Campana sobre campana Y sobre campana Dos Asómate a la ventana Porque están Porque están haciendo Porque están haciendo Dios Belén Campanas de Belén Que los ángeles toquen Que nuevas ventares Belén, Belén Campanas de Belén Belén Que los ángeles toquen Que nuevas ventares Belén Recogido Recogido Tu rebaño Alomero Aspastorcillo Voy a llevar Al portal Trequesón Manteca Y vino Belén Campanas de Belén Que los ángeles toquen Que nuevas ventares Belén 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 Campanas de Belén Belén Que los ángeles toquen Que nuevas ventares Y me uno a sus intenciones personales A todas las personas que nos han llamado Desde Colombia Otros países A mi hermana Me vino allá A mí personalmente Por los detalles Que me han ofrecido Llegué A la recesión Encontré muchos detalles Dios les multiplique Gracias 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 Por una llamada Ahora más tarde Revisaré Los mensajes de ustedes De celular Le prometí a Dios Que tampoco iba a tener Tentación de mirar celulares En el retiro Así lo hice Ahora más tarde Revisaré llamados O ya mañana Me uno a sus intenciones Dios les bendiga Gracias por esas oraciones Que hacen por este pecador Y por mi hermana Dios les bendiga en grande Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Ahora y en la hora Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Inclinamos nuestra cabeza Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Llevada al cielo A todas las almas Especialmente las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Oh San Miguel Arcángel Defiéndenos en la pelea Sé nuestro amparo Contra la maldad Y las acechanzas del demonio Reprímele oh Dios Como rendidamente Te lo suplicamos Y tu oh príncipe De la milicia celestial Armado del poder divino Precipita al infierno A Satanás Y a todos los espíritus malignos Que para la perdición De las almas Andan por el mundo Amén Digitamos Amén Vamos a ofrecer la salve Por la sentencia del Papa Francisco Que ha seguido delicado de salud Y pasado mañana Está cumpliendo años Pasado mañana Justamente acá el domingo Creo que es mañana O pasado mañana Pero sé que en estos días Está preparando su momento Tan feliz de su vida Oramos por su salud Su bienestar Y por todos los Cardenales Arzobispos Sacerdotes Diáconos Seminaristas Religiosos Y religiosos Oramos por el Padre El Padre Francisco Gutiérrez De Bogotá El Padre Orlando Aquí en Bucaramanga El Padre Abad En el Perú Y también oramos A esta salve Por las intenciones De nuestro hermanito El Diácono Ález Mañana En la Arquidiocese de Bogotá Recibe la consagración Como Diácono Permanente Fruto de la Asociación Humanizados Fruto también De sus papás De sus enseñanzas Y ahora Allí en compañía De su esposa De sus hijos Serán también ejemplo Para nuestra Iglesia Católica Apostólica Y Romana Vamos a orar también En esta salve Por las intenciones De todos ustedes Para que tengamos Una Navidad tranquila Que nadie vaya a faltar Y también pidámosle A la Virgen Para que Colombia Una vez más Siga adelante Que le dé sabiduría A los que dirigen Este país Y también tengan Temor de Dios Pidámosle a la Virgen Por nuestra Policía Nacional Nuestro Ejército Y de alguna manera Nuestras fuerzas militares Vamos a pedirle A la Virgencita Una vez más Para que extienda Su santo manto Por todo lo que le hemos pedido Hoy en este Rosario De Acción de Gracias Dios te salve Reina y Madre Madre de Misericordia Vida, dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos Los desterrados Hijo de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle De lágrimas Hea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre O clemente O piadosa O dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos Dignos de alcanzar Y de gozar Las divinas promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Recordemos a nuestros Familiares Amigos Que han partido Primeramente Que nosotros Dale Señor El descanso eterno Brille para ellos La luz perpetua Dale Señor El descanso eterno Brille para ellos La luz perpetua Dale Señor El descanso eterno Brille para ellos La luz perpetua Dale Señor El descanso eterno Brille para ellos La luz perpetua Dale Señor Carlos Serpa, el alma del padre Mauricio, el alma del papá de Carolina, Diego Gutiérrez, el alma de los servidores Edu Ararias, Andrés, y de igual manera, el alma de Rita Bautista de Ramírez, el alma de todos nuestros familiares, amigos y fieles difuntos, descansen por la misericordia del Señor, así sea. Digitamos, así sea. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Corazón Inmaculado de María, sé la salvación del alma mía. San Pío de Pietrelchira, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. San Benito Abad, ruega por nosotros. San Patricio, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. El Padre Gabriel Amor, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Los recomendamos a nuestro ángel de la guarda, diciendo, oh santo ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Si me desamparas, ¿qué será de mí? Oh santo ángel de mi guarda, ruega a Dios por mí. Familia humanizados, antes de pedir la bendición a nuestro Señor, quiero invitarles a que me acompañen precisamente a pedirle a nuestro Señor que nos siga bendiciendo en compañía de mi madre, de mi mamá, de mi hermana Cecilia y por supuesto para que con estas bendiciones de ustedes y unos con otros podamos cantarnos aquí el cumpleaños. Así que familia, un momentito fuese tan amable, vamos a poner el cumpleaños feliz y así ayudarme ustedes allá desde casa, fuesen tan amables. Vamos entonces a poner otra velita de volcán y a pedirle a nuestro Señor que bendiga a este momento tan especial de acción de gracias. Vamos entonces a iniciar con el cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Suscríbete al canal! Me ha encantado el cumpleaños como muchísimas veces durante esta época. De verdad que muchas gracias por acompañarme y si Dios lo permite, ya me han escrito personas, para mí la mayor felicidad justamente en este tiempo de cumpleaños es que la gente me regale mercados. Justamente aquí detrás mío está la montaña, allá donde viven esas familias en cambuches, los que han ido en tablas descompuestas, plásticos, todos feitos y viven tres familias en un cambuche. Familias, yo soy muy feliz que me regalen mercados, agradezco mucho esa generosidad, hagan esa hora de misericordia o los que no pueden, por favor, el dinero los compramos por mayor, pero llevemos felicidad en este tiempo de Navidad. Yo siempre les digo a las personas, ¿qué es lo que más me regalen a mí? Felicidad. Y como la manera de felicidad, oración y mercados. Mercados para llevarlos a estas familias y hacerles sentir de que el niño Dios, así es, escuchen. Así es, hacerles sentir de que el niño Dios, muy bien, que el niño Dios no se ha olvidado de ellos en esta Navidad. Gracias, Señor, porque lo sabemos que cuando son en la corneta, Dios está hablando. Así que agradezco toda esa solidaridad. Dios les paga y les multiplique desde ya. Y a cada petición vamos a responder, amén. Así que, familias, el Señor Todopoderoso nos guarda y nos bendiga. Amén. El Señor Todopoderoso nos muestra su rostro lleno de amor y misericordia. Amén. El Señor Todopoderoso, bajo la intercesión de la Virgen María y de San José y de todos los santos, nos bendigan hoy, mañana y siempre, y en este cumpleaños de mi hermana y el mío, junto con mi mamita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A todos ustedes, desde ya, una feliz y bendecida Navidad en familia y mis mejores deseos en este 2024. Unidos en oración, ya saben, en las redes sociales está la invitación, mi teléfono para recibirles los mercados. Yo voy a sus casas, o sencillamente el dinero. Los dejo con esta última canción y voy a brindar por ustedes que me acompañaron en este Santo Rosario. Buenas noches y Dios los bendiga. Mañana iniciamos la novena a nivel mundial. Mi familia, ya me han celebrado estos días de cumpleaños, están allí en su primer día de la novena. Les envío un cordial saludo y mañana la misa de Aguinaldos, a levantarnos temprano, a ir a hacer sacrificio y a participar de la Eucaristía dignamente de la novena. Un abracito, buena noche, que descansen. Muchas gracias. Feliz Navidad 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 ¡Feliz Navidad! 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 Prospero año y felicidad A todos quiero desearles siempre Felicidades y un gran presente Que sea el momento de que gocemos Mucha paz vengan a cantar Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Vivan contentos, vivan felices En el amor dulce sentimiento Cantando voy para que me escuchen Vienen tiempos de amor y paz Vivan contentos, vivan felices En el amor dulce sentimiento Cantando voy para que me escuchen Vienen tiempos de amor y paz Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad